Pídeme lo que quieras Siempre nos pide Pídeme si tú quieres La misma vida que ya te ha dado Pídeme los besitos Que hoy tu cariño me ha negado Pero no, no me pidas que te olvide Sin amor en la vida nadie vive Pídeme lo que quieras Cariño santo, que soy tan tuyo Pídeme lo que quieras No me atormentes con ese orgullo Pero no, no me pidas que te olvide Sin amor en la vida nadie vive Música 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 Música